Vale, ya viene para acá. Ah, pues mira, va a venir para aquí. ¿Dónde has puesto la...? ¿Dónde las has puesto? No, me he puesto. Vale. Me toca la chamba aquí. Vale, la veo, la veo. Lo mismo me quita el escudo desde lejos, eh. Vale, viene por aquí. Vale, la zumba viene ya, vale. Ya, viene el camino. Ha volado una. No, hostia. Ya, vuela. Ahora sí, la siguiente. Y va corriendo y disparando, tío. Gente, lo siento mucho por estar todo loco con montaña, pero... Me apetece, la verdad. De aquí a cinco días voy a tener que empezar con la serie Ranked Permadeath y no voy a poder utilizar demasiado a los que quiera, así que... A ver, yo lo malo de este mapa es para mí, eh. O sea, es de mi mapa favorito, lo he dicho, pero siempre lo pierdo. Tengo muy mala suerte. Sí, sí, siempre lo pierdo. Vale, tiene un pulse. Ese pulse va a estar abajo. En principio la IQ debería acabar con él. Luzu. Nada, que nadie rompe la cámara. Así está. Hostias. Lleva bien. Hostias, sí que lleva así. Y cheating. Pues nada, ya dije yo. Hemos ganado demasiadas partidas hoy. Sí. Ya. Gente, me lo hago, eh. Confíen, confíen. Lleva hace cuatro el notas este. Ah, bueno, es que atravesa. Vale, vale, perdón. Nada, que atravesa, atravesa todo. Ahora. Ahora no. Wow. Atravesa, tío. Espérate, que se están... ¿Cuántos hay que lleva mierda aquí? Por ahora... Por ahora... El... A ver ese pulse, juguetón. A ver, el pulse fue el que lo mató. A ver. A ver. No, no parece. De hecho, se ha movido como un puto botardo, eh. No, es por el ping. Ah, por el ping. Tiene 124. Se me lleva como un botardo. Vale, pues literalmente tenemos aquí a un señor que es... Creo que es el top 5 del mundo, me parece. ¿Verdad? ¿Me lo confirma Rampi ese, tío? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Tiene buena silla gamer. Sí. Y además con led, eh. De estas sillas así con led. Ese es el último que yo había mirado, que era... Te dije, ese es un smooth. Tiene bronce, algo. Pero uno 87 de cada de lo que tiene. O sea... Es algo normal. Se lo tiene que haber acabado de poner. Sí, sí, sí. Y probablemente esté gusteando los otros que tienen ping alto. Y además que ni se corta. O sea, el movimiento que tiene... O sea, tiene velocidad aumentada, tiene aimbot, tiene wallhack. Tiene mil mierdas más. O sea, me iba a quitar escudos a 7 metros. Y digo, vale, me pongo aquí. Sí, te hace el... ¿Por qué no cogeis escudos? Porque no tengo. En función, no. No voy a quitarse. Glitch. Hey guys, tech shields. Igual te dan dos pies y te matas. Sí, es justamente eso que... Yo creo que todos los máquinas... Que el poste no piste a alguien cuando está afuera. Guau, este sí que es británico. Qué barbaridad, tú. Lo único que puedo hacer es coger una Noma. Oh, sí, 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 sí. Y te pones detrás mía. Oh, y una osa, tío. Una osa está perfecta. No, no lo tengo. No lo tengo. Tampoco me he pagado. Vale, vale, vale. Vale, ¿dónde estamos? Estamos bien, estamos bien aquí. Ponemos una Noma y ve si cae la Noma. Seguramente me vaya a pegar en el escudo. Vale, yo me voy a mantener aquí, ¿vale? ¿Lo matan? Ah, mira, lo matan. Lo matan. Bueno, mira, oye. Honorable por ello. Va a estar complicado. Ah, mira, son una premada de tres, ¿no? Según parece. Sí. De hecho, es una premada de tres los otros. Pero ya no pueden matarlo, es lo malo. Otra cosa es. Se ha dejado matar igualmente, tío. Vale, me voy a poner reforzado. Madre mía, he muerto. Una puta de la tía. No puedo hacer nada más, ni me puedo mover, ni tal. No me sinceramente estaba entiendo. Sí, no, a ver. Para contenido voy a hacerla y poco más. La verdad, porque obviamente... Ya que la perdemos, y voy a perder aquí tiempo. Vea, gente, con este tipo de cosas. Es una mierda. Bueno, es una mierda. Esta partida se va a perder porque es lo que ha dicho este tío. Dice, todo tu equipo tiene... O sea, todo tu equipo tiene como el tema del team kill. O sea, tiene el fuego amigo. O sea, ahora mismo ya no se puede hacer nada. Vale, hemos perdido la primera ronda. Porque iba cargadísimo. La segunda lo han matado. Ya no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, literalmente voy a aprovechar esto. No voy a perder aquí 10, 15 minutos. O bueno, sí, lo vamos a perder. Pero al menos lo voy a perder con... Sacando contenido de ellos, o sea. Y por esto mucha gente deja de jugar ranqueza. No sé por qué es absurdo. O sea, llevamos una buena racha de victoria. Llevamos 2 de 2 de momento. Y va bastante bien. De repente llega este y a tope. Igualmente nunca me ha gustado rendirme contra los hackers. O sea, por mí cuanto más tiempo pierdo, mejor. No, no, claro. Yo lo voy a intentar igual. Y ahora lo voy a intentar de ponerle a Noma. Sí, sí, sí. A ver, el mejor sitio... O sea, el mejor spawn creo que es... Bueno, el que teníamos. Es que ahí... Se la apagó el cerebro, porque no se mueve. No, no. Yo creo que es el pin, ¿verdad? Sí, es el pin. Sí, tiene que ser el pin. Joder, y le sale bien que es lo peor, ¿sabes? Que encima piquea más, piquea tal, piquea tal y le sale. Bueno. Vale, pues eso. Montaña... Sí, dice que no podemos, no podemos matarlo. Ya, ya, lo sabemos, lo sabemos. Lo sabemos. Vale. Entrada, ¿qué es la mejor? Sí, hacemos justamente eso. Nos ponemos... Lo pones como a la izquierda, o justamente detrás de la furgoneta. ¿Sabes? Tanto a la izquierda como a la derecha. Y la otra a lo mejor en el autobús, ¿sabes? Por si acaso. Vale, vamos a darle este tío, denunciar... No me he dejado... Denunciar... Tampas. A ver que no va a ocurrir nada. No, no puede, no puede hacer nada. Una pena, amigos, una pena. De hecho, esto es perder exactamente tiempo. Lo peor que tengo ya por ahí otra partida es tan abajo. Vale, claro, esto no va a hacer nada. ¿Quién era? No sé. Que eso, que tengo por ahí otra partida para editar de otro hacker igual. O sea, me meto a ranker. De hecho, fíjate, mira cómo es la cosa. Llevamos actualmente... Dos, tres, cuatro... Cinco partidas, ¿vale? Cinco partidas de ranker llevo con esta cuenta. Es decir, en estos dos días, ¿vale? Porque realmente llevo más porque tengo ranker permanente. Pero bueno. Dos de hacker y tres de gales. De cinco, dos han sido con hacker, tío. De cinco... Lo que te estaba contando los otros días. Jugué cinco partidas y tres fueron con hacker. Sí, 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 sí. Y al final esto también influye por el tema de MMR. O sea, si yo tuviera una cuenta con menos MMR y tal... Vale, ponlas por aquí a ver si te veo. Vale, ya viene para acá. Ah, pues mira, va a venir para aquí. ¿Dónde has puesto la...? ¿Dónde las has puesto? También puesta. También puesta. No te preocupes. Vale. Lo que tengo que agachar por aquí. Vale, la veo, la veo. Lo mismo me quita el escudo desde lejos, ¿eh? Vale, viene por aquí. Vale, la zumba viene ya, ¿vale? Ya, viene por el camino. Ha volado una. ¡Hostia! Ya, vuela. Ahora sí, la siguiente. No. Y va corriendo y disparando, tío. Mira esto. Tiene que haber un pelincito más, tío. Sí. Un pelincito, así un segundillo. Vale, defensa. Pues una class. Aquí estamos, fuque ya. A la vez es que lo repuesten, pero... Trampas de frost, si acaso. Y cack. Ya. O como. Sí. Y ponernos en algún sitio que no tengan... Vamos a meternos en esto. Ah, yo me lo vuelo que lo que voy a hacer es venir corriendo por abajo por main. Claro. A matar por debajo del piso. Y si nos metemos abajo, ¿vale? Abajo del main. A ver si... Dale primero plantar, si acaso. Bueno, estamos en la misma. Da igual, digamos, estamos en la misma. Si no es el suelo, es el techo. Estaba en plan, si... Vale, digo, vamos abajo y qué. Si no, nos rompe el suelo. Nos rompe el techo. Claro. Que creo que es hasta peor. Eso es lo malo de este mapa aquí. Con un hacker. Dice, sí, que va a intentar coger el Sedax. Sí, pero... Da igual. A ver. Me voy a reforzar que lo pueda. No sé. Ay, lo gente lo podría haber matado ahí. Se hubiera quedado medio segundo, tío. Pues nada. Entre tú y yo. O sea, el medio segundo que no he esperado es ese medio segundo que yo pensaba que el tío me iba a apuntar. Pero si dispara corriendo... Sofía en el MG. Com is. Viene por este. Vale, Sofía en el MG. Vale, Sofía en el MG. Ya. Pues... Me voy a poner aquí en la puerta. Me quedaría yo en esta zona. Que no es rompible. No podríamos usar fuego para matarlo. No, porque en el momento que estemos a vista de él nos mata. Es lo que ha pasado. O sea, ten en cuenta que él no te apunta. No necesita apuntarte. Miren, igual con el Bleach o lo van ahí metiendo caña, ¿sabes? Primero. Se puede denunciar cada ronda, ¿no? Ha muerto uno. Buena. Viene por ahí. Viene. Vale. Está aquí ya. Me quita el escudo, tío. Me quita el escudo, tío. Hice mal a más quién es. A ver, Fijet. Me ha quitado el escudo. Mira cómo me ha quitado el escudo. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Pues así, imaginaros... A ver, de momento. Pues el porcentaje es... Un 20%. Un 20% de las partidas que hemos estado jugando con hackers. Pues qué divertido, ¿no? Denunciado. Bueno, no podemos siquiera. Nada, no se puede, no se puede hacer nada. En fin. La vida. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.